Sí, gracias a la música, allí estábamos buscando todo lo que tenemos que estar anotando para este fin de semana, un montón de cosas, Gaby. Sí, señora, así nos vamos entonces. A ver, ¿qué tenemos para el día de hoy? Tenemos muchas actividades. Una de ellas, Solidaria, y lo vemos a León una vez más, porque se va a hacer un Tantanacuy Solidario, Tantanacuy La Quiaca. Ese es el sitio en el Facebook que pueden encontrar. En un ratito, a las 2 de la tarde, una gran cantidad de artistas convocando para que se puedan recaudar fondos y comprar insumos para el Hospital de La Quiaca. Micaela Chauque, Yamila Castrune, Teresa Parodi, también va a estar León Gieco, lo mencionábamos por supuesto, Rally Barrio Nuevo, Bruno Arias, Víctor Heredia, Maestros Solidarios. Como ellos, como las manos de Filippi, que van a estar el domingo convocando a que se sumen a hacer una movida por el Centro Cultural del Sur de Temperley, que están haciendo esta acción también a través de las redes con su show Barricada y Asamblea. Lo van a retransmitir el domingo por streaming para recaudar fondos y apoyar al Centro Cultural del Sur de Temperley. Y hablando de gente que es talentosa y es solidaria y tiene ganas también de colaborar con nuestro corazón, haciendo buena música y un encuentro esperadísimo, él, ahí está, piedra libre para Abel, porque mañana Abel Pintos va a ser el gran protagonista de la música del fin de semana. Con su streaming en Tickets Like Paz, esto es en el sitio donde se va a ver el streaming en vivo y en directo, a las 9 de la noche con algunas sorpresas con sus músicos y a su vez por Radio Nacional, porque se va a poder difundir a través de la radio también, desde la AM de Radio Nacional. Todo para Abel, todo para disfrutar buena música en este fin de semana.